y amigos continuamos con esta lección donde vamos a seguir trabajando los exteriores en este caso vamos a levantar un poco más la zona verde esta zona verde para que no quede al mismo nivel del piso para eso vamos a el lienzo y copiamos vamos a copiar seleccionamos copiamos y vamos a levantar un poco más el nivel hacia arriba vamos a mirar ok listo vamos a dibujar encima o sea en el lienzo superior vamos a darle un grosor al borde y sigamos dibujando exteriores recuerden que estamos trabajando de una manera muy esquemática no tiene por qué ser algo muy bien definido aquí estamos trabajando bidimensionalmente pero vamos a darle un alzado a esos elementos para eso sigo dibujando y con la bisagra ubico mi bisagra en el eje de ese elemento que acabo de hacer y voy a dibujar en su alzado 90 grados 90 grados verificamos acá no se ven que está un poco inclinado verifiquen que esté lo más vertical paralelo al edificio aquí está bien allí está bien ahora sí podemos dibujar en el alzado vamos a ver vamos a ver las capas en la capa de ese alzado voy a dibujar debajo un color color diferente si queremos darle una oscuridad podemos usar este último pincel es una brocha mucho más grande y que nos permite degradar vamos a ver vean que simplemente se ve en una sola cara dependiendo la órbita que ustedes decidan hacer en su vídeo pues necesitarán posiblemente otra otro alzado de ese mismo elemento vamos a hacerlo vamos a irnos a la vista superior y con la bisagra trabajamos en forma perpendicular al plano inicial si más o menos está paralelo seguimos dibujando no con el color no con el color sino con el lápiz ok ok y así podemos continuar y así podemos continuar con las zonas verdes podemos copiar vamos a copiar seleccionamos seleccionamos y movemos vamos a ampliarlo un poco más y y copiamos la otra cara seleccionamos pero observen que no voy a poder copiar hacia atrás para eso simplemente utilizo la opción de traslado al momento de trasladarse observen que cambia de tamaño se va a ver mucho más grande vamos a al momento de trasladarse disminuir disminuir dicho tamaño está aquí selecciono selecciono a no 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 podríamos hacer otras diagonales pero bueno es si ustedes lo deciden lo pueden hacer pero con esos dos ejes ya en cualquier punto donde ustedes giren se va a ver la tridimensionalidad del elemento seguimos haciendo más ambientaciones y 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 La importancia en el dibujo es poder comunicar. Que nos entiendan qué es lo que nosotros queremos decir, qué es lo que estamos pensando con respecto a la idea de diseño y realmente no necesitamos tener o hacer algún render para poder convencer a un cliente. Por lo menos desde el inicio, en el proceso de diseño, no es necesario tener todo ese flujo de trabajo, dibujar, digitalizar, renderizar y en este caso animar. Ese es un proceso bastante largo. Y que de pronto al final le mostramos a un cliente y resulta que no le gusta lo que estamos haciendo. O hay que hacerle algunos cambios, mientras que si tenemos estos esquemas rápidos, sueltos, nos evitamos un flujo de trabajo innecesario y mejoramos los procesos. Es como si fuese una película. Cuando se hace una película, lo primero que hay que hacer, aparte, luego de que tengamos el guión, hacemos los dibujos. El History Boards. Y ese History Boards es la clave para que aquel que digitalice tenga más claridad en lo que se propone. Bien, hagamos unas figuras humanas. Figuras humanas que simplemente son esquemas sencillos. No vamos a trazar algo muy complejo. Para eso vamos a irnos al nivel de piso. El nivel de piso no es esta zona verde. Recuerden que la levantamos un poco. Vamos a irnos al nivel de piso que está aquí. Vamos a hacer varios planos de frente. Y dibujamos figuras humanas en ese plano que tenemos ubicado. Vamos a ver dónde está. Empieza aquí. Y la altura. Vamos a ver la altura de esa figura humana. Vamos a girar un poco. Y lo que tenemos que tener presente es la altura que tenemos del edificio en el primer nivel. O sea que más o menos aquí hay 3 metros. Y la figura humana a esa altura, sí, me parece que está bien. Seguimos dibujando. En una capa diferente. En una capa diferente. En el mismo plano puede haber otra persona. Toda tierra. Todo está bien. Vamos a ver. Vamos a hacer otros Más en la parte de atrás Recuerden siempre buscar El nivel de piso Más en la parte de atrás Vamos a ver donde se encuentra Inicia aquí Vamos a ver la altura Altura que sea la misma Que la que tenemos O lo que hicimos Anteriormente La ubico aquí de frente Y verifico que esta sea La misma Altura Más o menos por allí Está bien En una capa diferente PremiumBeef.com PremiumBeef.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y así podemos seguir trabajando varias, varias ambientaciones, árboles, figuras humanas, detalles urbanos o mobiliario urbano. Para seguir dándole más ambientaciones a este exterior. Bien amigos, seguimos trabajando más adelante con los exteriores inmediatos o completando algunos detalles que tenemos en este esquema de este edificio. Bien, sigan practicando para que podamos ir mejorando nuestra habilidad en el dibujo en Mental Canvas. Y así igualmente mejorar nuestros proyectos arquitectónicos desde los inicios de sus esquemas. Nos vemos amigos en Punto de Fuga.